Algo que llevo en el alma, algo que siento a flor de piel, es el sentir de mi gente, una raza diferente. La tradición de mi tierra, de padres hay, nos pasó. El Espíritu del Fuego vive en nuestro corazón. Quiero cantar a mi tierra y a la gente valenciana, al Espíritu del Fuego, a sus fiestas, nuestras palias. Quiero cantar a mi tierra y a la gente valenciana, que con cariño y esfuerzo nos entregan nuestras palias. Por eso canto a mi tierra y a la gente valenciana. No es una fiesta de un día, es una forma de vivir. Nuestras raíces latentes, que nunca han de morir. Quiero cantar a mi tierra y a la gente valenciana, para el Espíritu del Fuego, a sus fiestas, nuestras palias. Quiero cantar a mi tierra y a la gente valenciana. Ven, con cariño y esfuerzo nos entregan nuestras palias. Por eso canto a mi tierra y a la gente valenciana. Nuestra raíces latentes, que con cariño y esfuerzo nos entregan nuestras palias. Por eso canto a mi tierra y a la gente valenciana. Por eso canto a mi tierra y a la gente valenciana. ¡Gracias!